No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional. Entonces, cuando hay una falla, afecta no sólo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió, y hay también sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico. En automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió. Por eso, pues fue amplia la región, o mejor dicho, los estados, fueron varios estados, que dos estados que se quedaron sin energía eléctrica. Afortunadamente, en muy poco tiempo, en dos horas, se restableció el servicio. Yo quiero hacer un reconocimiento a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores son muy buenos, son de lo mejor. Entonces, van a presentar un informe el día de hoy sobre las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados, a qué se debió, y contestar la pregunta, si va a seguir sucediendo. Yo puedo adelantar que no, tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, cuando pasan estas cosas, los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios, cobrando muy cara la energía eléctrica, pues ellos van a decir que no funciona la Comisión Federal de Electricidad, lo que han hecho siempre. Cada vez que van o iban a privatizar, porque eso ya se terminó, decían que era muy malo el servicio. Así empezaron cuando iban a privatizar teléfonos de México, diciendo que era malísimo el servicio de teléfonos de México. Fueron preparando el terreno y luego entregaron teléfonos de México.